¡Oh! ¡Qué malo! ¡Qué malísimo! Nada, ya ves, perdido. ¿Ya para qué? ¡Venga, que te estoy grabando! ¡Venga! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Qué malo! ¡Ya para qué! ¡Ya no sigáis! ¡Ya habéis perdido! ¡Ya es lo mismo! ¡Oy, qué desastre! ¡Oy, oy, oy, oy! El equipo de los yayos, ¡venga! ¡Aquí, saluda! ¡Saluda! ¡Aquí! ¡Venga, Mario! ¡Venga, Mario! ¡Venga, Mario! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pero es igual! ¡Pero es igual! ¡Vais a perder igual! ¡O sea, que ya para qué! ¡Ya puedo, ¿no? ¡Venga, pelotazos ahí! ¡Cuidado que me estropea ahí la cámara! ¡Oy, oy, oy! ¡A ver, la morena! ¡Menudo galletón! ¡Menudo galletón! ¡Esto es igual! ¡Dale, dale! ¡Ahí, ahí! ¡Cuando se levante, cuando se levante! ¡Ahora! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien hecho! ¡Qué bueno! Ahí, ahí, ahí va el intrépido, el intrépido, pero no sé dónde terminará. Me han quitado hasta la gorra. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Ay, madre! ¡Hala, qué mala hostia tienen, eh! ¡Venga, Carmen! ¡Carmen, vamos! ¡Carmen! ¡Venga, todo tuyo! ¡Vamos, bien! ¡Corre, uno! ¡Uno! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Hemos perdido! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡V Alrighty! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!